¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a La Rioja y Cía. Espero que nos acompañen en el programa de esta noche porque vamos a contarles un montón de cosas para aprovechar el fin de semana en nuestra comunidad. Y antes de contarles todo lo que pueden hacer este fin de semana, voy a hablar con mi amiga Sandra Soto de la Parafarmacia Mercedes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Oye, te hice caso y ya noto yo mi piel mejor. Me alegro. Hice caso de todos tus consejos poco a poco. Poco a poco voy... Todo esto es progresivo. Sí. No es de un día para otro. Pero ya eres la primera persona que me acuerdo por la noche. Antes de irme a acostar, digo, me tengo que hacer la limpieza que me dijo Sandra. Me ha dicho mucha gente, Sandra, que le sorprendió mucho lo que podía salir con la luz azul, la de cosas que se podían ver. Sí. Es que una cosa es decirlo aquí y otra cosa es verlo en vivo y ver las imágenes como lo vimos y hicimos contigo. Pero que es que con esa luz podemos ver millones de cosas, todos los secretos de la piel. Un estudio facial que me dice... Igual ustedes han sido los únicos que no lo han visto porque lo ha visto toda la Rioja. Toda la Rioja ve las arrugas, las manchas que tengo y todo. Pero si acaso se lo han perdido lo pueden ver en la página web. Pero todavía estuvimos en la Parafarmacia Mercedes con Sandra haciendo un estudio facial y viendo las necesidades que tiene la piel. Así que te prometo, Sandra, que te estoy haciendo caso. Este mes me va a costar un poco coger muchos hábitos, pero voy poco a poco... Bueno, este primero... El fin de semana me puse crema solar. Me fui a la sierra, como hacía sol hacía buen tiempo, dije me voy a poner crema solar. Muy importante porque la piel todavía está en el modo invierno, con lo cual estos rayitos de sol que están saliendo se agradecen, porque hemos pasado mucho frío, pero irritan y dañan mucho la piel. Hay que ver, yo tomo consejos. Además, hay mucha envidiosa en esta tele, Sandra. Porque me parece a mí que la semana que viene nuestra compañera María estaba muerta de envidia y quería también probar la Parafarmacia Mercedes. Creo que habéis hecho alguna cosa, ¿no? Ya hemos hecho algo, así que la semana que viene lo veremos. Igual usted ya no la conoce. No sé si es informativa a las ocho y media. Bueno, Sandra, vamos a hablar de San Valentín, que se celebra el viernes que viene. Y claro, todo el mundo quiere, pues, los que tienen pareja, regalar algo a la pareja. Y los que no tienen pareja, también se puede hacer un regalo a sí mismo. Que el San Valentín es quererse a tu pareja o a ti mismo. Pero en cualquier caso, si queremos hacer un regalo a esa persona especial, vosotros nos vais a proponer una idea. Sí, el mejor regalo de todos. De hecho, hoy hemos empezado con este regalo y hay clientes que se lo han cogido para autorregalárselo. Claro. Tanto femeninos como masculinos, con lo cual es un regalo que siempre gusta. O sea, vais a acertar 100%, sea la chica o el chico quien lo regale. Y muy económico. Eso también es importante. Si estamos, cuando termina la cuesta de enero, hay que mirar todo. ¿De qué tratamiento se trata? Pues mira, consiste en tres pasos. Empezamos con un pilín ultrasonico, con lo cual lo que hacemos es limpiar la piel, la exfoliamos y luego realizamos una sesión indiva. Con la piel limpia, la indiva ya va a potenciar el efecto. Indiva lo que hacemos es, aplicamos una corriente fría que en contacto con la piel produce calor. Con lo cual, este calor tiene un efecto anti-edad o lo que no es anti-edad que oxigena la piel, regenera lo que es las células, nutre, hidrata, también reduce bolsas, ojeras, las líneas de expresión, redefine el óvulo facial, multitud de cosas. Cersa la piel, sales con un efecto lifting ahí inmediato, con lo cual se nota una pasada. Y luego, por último, ya aplicaríamos una mascarilla. Según el tipo de piel que sea, pues utilizaríamos una anti-edad o una hidratante. Para hombres y para mujeres nos da exactamente igual. ¿Para todas las edades también? Para todas las edades, porque los beneficios que tiene indiva realmente, si es una piel más madura, van a ser más evidentes. Entonces, la eliminación de arruguitas, bolsas, ojeras y el efecto lifting, pero para una piel joven, lo que es la hidratación, la luminosidad y la oxigenación de la piel y el efecto detox que tiene indiva, se nota. Y se nota mucho. Luego también, para una piel joven es lo que te digo. No utilizaríamos una mascarilla anti-edad que realmente no le va a hacer tanto efecto. Utilizaríamos una hidratante para devolverle el confort a la piel. Oye, ¿este efecto más o menos cuánto dura? Pues el efecto de una sola sesión dura 21 días. Pero indiva es un tratamiento que, a medida que realizamos más sesiones, el efecto se potencia. Porque lo que hacemos es estimular la autoregeneración celular. También se estimula la síntesis de colágeno y de elastina. Eso es muy importante para lo que es el descolgamiento de la piel, para mejorar la firmeza de la piel. Y esto, a medida que hacemos más sesiones, se mejora el efecto. Te voy a poner un compromiso. ¿Por qué no lo tengo que hacer con vosotros? Pues mira, principalmente, y mucha gente lo valora, somos profesionales de la salud. Quiere decir que venimos del mundo farmacéutico. Mucha de nuestra clientela viene con enfermedades, que toma tratamientos farmacológicos específicos, con muchas dudas de si lo puede hacer con este tipo de enfermedad, con este tipo de problema en la piel. Nosotros hemos estudiado esto, lo vemos todos los días, en nuestro puesto laboral, con lo cual les vamos a aconsejar, desde nuestro punto de vista, cuándo lo pueden hacer, cuándo lo deberían aplazar, con total seguridad. Y ya, otra cosa, igual de importante, es que tenemos el equipo más potente del mercado. Con lo cual, los efectos que conseguimos son los óptimos. Oye, pues me has convencido. Oye, una curiosidad que se me ha ocurrido a mí ahora, que no sé si tiene algo que ver, pero claro, ¿la cara sirve para otra zona del cuerpo? ¿Se puede mejorar otras zonas de nuestro cuerpo además de la cara? Sí. Ahora mismo están saliendo ya muchos tratamientos de indiva corporales. Tanto abdomen, no solo por la operación bikini, que mucha gente ya está con ello, sino porque tenemos muchas mamás que acaban de dar a luz. Entonces, cuando haces un indiva, junto con la dieta y un estilo de vida saludable, se reduce la trípita mucho más rápido. Luego también tenemos tratamientos de piernas completas, cartucheras, glúteos, pues ya un poquito enfocados a la operación bikini. Y tratamientos celulíticos, para los dos tipos de celulitis, tanto si es más flacidez o más rígida la celulitis. Y ya por último, los tratamientos faciales que hemos visto. Y es que sirve para todo. Luego también son zonas como pechos, brazos, cosas que igual no nos imaginamos. La flacidez esta de aquí, que yo no tengo, pero que me han dicho un amigo que tiene. Vale para todo, ¿no? No te creas, esas flacidez de los brazos, cuando se está en dieta hipocalórica, o después de haber pasado una mala época, en la que pierdes peso o cosas así, se queda mucha flacidez en los brazos. Hay gente que... Tenemos mucha gente que se los trata por eso. No, que sí, que no queremos estar todos bien. A ver, los chicos se nos acumula siempre en la tripa, todo lo que comemos está ahí. Para marcar la teletita. Es verdad, eso es muy complicado. Eso tiene que ayudarte, Sandra, mucho, mucho, mucho. Oye, imagino, Sandra, que además de esos tratamientos, también tenéis otra variedad, porque yo cuando estuve el otro día contigo, pues vi que tenéis un montón de... una variedad y un catálogo enorme de cremas, de personalización de cremas, que también, por ejemplo, una crema personalizada, también es un buen regalo. Sí, pues más o menos lo que hicimos contigo, el estudio junto con la crema y un serum, eso saldría por 45 euros, con lo cual se llevan toda la rutina facial por 45 euros. Lo que no hemos comentado es la superoferta. Ay, pero cuéntame la superoferta. El precio sería de 19,90. ¿Solo? Sí. Ahora mismo es la oferta, sobre todo que queremos incentivar la gente que nos ve, que no se atreve a probar, y igual le da miedo preguntarnos el precio, realmente con el equipo potente que tenemos y manos de las profesionales, dirías, jo, pues igual no me lo puedo permitir. Pero realmente con esta oferta, 19,90 sería todo, ¿vale? El peeling, la mascarilla y el Indiva. Con lo cual está super bien para que la gente se anime a probarlo y ya ves a ver que te va a gustar. Oye, pues no sé si tenías que haber dicho el precio, porque eso lo regalas y quedas estupendamente. ¿Verdad? También, también. Esto ha sido carísimo, un tratamiento carísimo. Bueno, pues aprovechen, no solamente la oferta que nos trae Sanders, sino también el equipo de profesionales para Farmacia Mercedes, para hacer ese regalo a la persona especial o para cuidar nosotros mismos. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que acercar? Pues estamos en el Parque de los Picos de Urbión, número 6. Pues ahí están, preguntan por Sandra o cualquiera de su equipo y les dicen que quieren hacer ese regalo de San Valentín. Pues, Sandra, que disfrutes San Valentín. ¿Cómo lo vas a celebrar? Sorpresa. Ah, vale. Qué discreta es, no suelta prenda. Gracias. Mira, te propongo un plan. También te puedes ir a ver el gran circo acrobático chino que está en el Rijo Aforo, bueno, es este sábado, pero bueno, para ir preparando los San Valentín. Pues lo voy a proponer. Oye, que suele hacer unas cosas maravillosas. Vamos a verlo. Gracias, Sandra. ¡Suscríbete al canal! Hacen unas cosas, estos del circo acrobático de China, espectaculares, que van a poder ustedes ver este fin de semana en Rijo Aforo. Y ya está conmigo mi compañero de la Cruzqueda. ¿Qué tal está? Que buenas noches. Muy bien, pues. Bueno, que vienes directo de Sarao. Vengo de Sarao. Si es que no paro, de verdad. Desde que me he jubilado, esto es un sin vivir. Esto es un sin vivir. Pues hemos inaugurado ahora a las siete y media una exposición, ahora que está muy de moda, de eso de la España vaciada, pues de la Rioja vaciada, que es fotografía que algo queda. Que son unas fotos que hace David Antón, que es un chaval historiador, y Sergio Larrauri, que es un arqueólogo, que es un tío muy preparado. Y esto los domingos por la mañana, en vez de ir de Bermud, o como mi amigo Fede de Paseos por Logroño, cuando nos vamos, estos se van por los pueblos a sacar fotos. De lo que es la Rioja, pues pueblos como Toruncún, Luezas, que han desaparecido, ¿no? Y han preparado una exposición. Ahí están, ¿no? Aquí están. Sí, David y Sergio. Sergio tiene un libro sobre el Monte Cantabria, que es lo mejor que he leído yo, y he leído los cuatro que se han publicado. No sé si se han publicado, hemos leído cuatro impresionantes. Lo que pasa es que no lo tiene publicado en papel, lo tiene en digital, pero es un libro impresionante. Y han hecho unas fotos que están muy bien, y con la colaboración de la trapería de Klaus, que ha pagado el Positivau, y José Antonio Aguado, en la Galería Aguado, que les ha dejado la galería altruísticamente, porque si no, estas cosas no se podrían hacer. Si estos encima tienen que positivar las fotos. Luego, una galería tal, pues al final no se hace, ¿no? Y bueno, pues gracias a estos dos colaboradores, pues se han podido hacer la exposición, y está muy bien, porque se ve un poco, pues pueblos que han tenido su vida. Yo algunos los conozco y otros no. He sacado por ahí algunas fotos. Pero vamos, es todo el camero viejo, todo eso, ¿no? Y la verdad es que dices, claro, aquí hubo mucha vida. Esta casa que estamos viendo ahí, pues en un pueblo tenía que tener una vida impresionante, para tener dos pisos, va a tener, tendría un pajar, tendría, y claro, ahora está todo abandonado, ¿no? Y es una pena, pero es muy difícil volver a eso. Bueno, se va a intentar, ¿no? Se va a intentar, ¿no? Tú veas qué casas, ¿no? O sea, es que tiene cuatro pisos, montar una casa ahí con cuatro pisos tal, eso tuvo que tener una vida impresionante, ¿no? Y bueno, pues ahora ha desaparecido. Es muy difícil volver a eso porque si tú tienes hijos, ¿a qué colegio los llevas? Luego cuando quieren estudiar, luego cuando tal, luego sobre todo más que, yo lo veo así, más que por la persona podría haber un matrimonio que se quedara en un pueblo, pero y si tienes hijos al final quieres que estudien, quieres que, y está, fíjate. Bueno, al final los servicios es fundamental, ¿no? Claro, y los médicos, a mí me pasa algo y en diez minutos estoy ahí en el carpa, en urgencias. Si tienes que bajar de un pueblo de esos con las carreteras que hay, con no sé qué, pues dices, igual te quedas por la carretera. Claro, y antes era normal, porque antes no se salía del pueblo, pero ahora, claro, yo tenía una amiga que nació en un pueblo por ahí, ahora no lo voy a decir para no equivocarme, pero porque subió su madre a ver a su padre al pueblo en Navidad, empezó a nevar y no pudieron bajar hasta enero o febrero. Y entonces tú, nació en el pueblo, yo nací en el pueblo, porque mi padre, mi madre no puedo bajar del pueblo, de Luezas a algún pueblo así, ¿no? Y fíjate tú, que no pudo bajar del pueblo porque subió a ver a su padre, a su abuelo, al abuelo de quien me ha hablado a mí, ¿no? Que era de mi edad. Bueno, estamos viendo las fotografías que se pueden ver en la Galería Guado. La verdad es que da pena ver a algunos pueblos abandonados, aunque yo creo que todavía hay algunos pueblos que tienen vida que se pueden recuperar. Pero fíjate que Espadaña, que eso sería una iglesia que tuvo que tener mucha vida y hasta tendría párrocos, seguro, y es muy probable que en ese pueblo hasta hubo un colegio, ¿no? Pero, claro, cuando también la economía era ganadera y era forestal, pues el pueblo podía vivir, esta es otra ermita, está el nombre ahí, se ve un poco la espadaña arriba. Podían vivir de lo que había en el pueblo porque a poco que tendrían vacas y ovejas y cuatro bosques para cortar un poco leña, ya eso era riqueza para el pueblo, ¿no? Hoy en día, mira, un horno, ahí está, mira, eso es un horno de pan, lo que es el horno de pan, que todavía... Ahí cocían el pan en una casa. Fíjate que hornos, oye. Ahora va... Y qué bien sale la comida en esos hornos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo no sé si la harían con masa madre o no, esos de ahí. Bueno, yo creo que antiguamente ya había masa madre, ya tomo masa madre. Sí, sí, sí. Yo es que estoy muy concienciado porque mi amigo Aguiñano siempre está con lo de la madre, me está explicando tal y cual, ¿no? Eduardo, sí, sí, claro, él lo siente tanto y tal, yo ahora estoy muy concienciado con lo de la masa madre, con Eduardo. Ahora ya, una vez que conoces a Eduardo, ya aprendes mucho de pan y ya te haces un chivarita del pan bueno, ¿eh? Ahora no es que hacer un bollo para la cofradía de San Gregorio, estamos ahí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Hoy que os voy a hacer un bollo para... porque es cofradía de San Gregorio y no es que hacer un bollo, ya sabes lo que siempre está estudiando. Mira, este es tu roncún, aquí sí está hoy, hombre, tu roncún. Que está completamente abandonado, ¿no? Está completamente, ya estaba abandonado, yo estaría hace 20 años, lo menos, y ya estaba abandonado, o sea, que ahora ya, ahora es probable que esté todavía peor que esto que lo estamos viendo, o bueno, más o menos así. Pues en... No ves, hay San Román, Santa Cecilia, Turuncún, Trebuajantes, yo en casi todos estos pueblos he estado, pero hace igual, iba a decir 30 años, no, igual 40, con la Asociación Fotográfica, los domingos nos íbamos a sacar fotos por ahí, y luego con mi cuñado, que tenía una casa en Soto de Cameros, también algunas veces nos íbamos a almorzar, y luego íbamos por Luezas, por Santa Marina, por... yo tengo diapositivas, pero de eso, de hace 40 años, ¿no? Que estaban un poquito mejor que ahora, pero ya estaban en decadencia. Pues mira, el horno era de Oliván. De Oliván, fíjate. La foto del horno. Bueno, seguramente que algún espectador dirá, mira, es mi pueblo. Seguro, sí. O el pueblo de mis padres, es mis abuelos, ¿no? Sí, sí, porque hace 50 años esos pueblos tenían vida todavía, ¿no? Pero bueno, es la evolución. Pues mira, el otro día, en la tertulia que hablamos de este tema, José María Marco Lain dijo que no le gustaba nada el término España vacía, y yo estoy de acuerdo con él. Hay que hablar de la espera de las oportunidades, porque el mundo rural tiene un montón de oportunidades. Sí, pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, que no se ayude a un lado. Pero hay que verlo desde manera positiva. En el vivir en el pueblo, en el mundo rural, hay que tratarlos de manera positiva y animar a la gente a que se involucre. Mira, yo no voy a echar la culpa a nadie, porque yo tengo mis ideas, otro las suyas y tal. Pero en los pueblos ha habido una época que lo que se ha hecho era una piscina y un frontón, y no sé qué, que está muy bien. Pero que eso era al final para los cuatro que iban en verano, los cuatro veraneantes y los cuatro del pueblo que volvían. Pero esos estaban solo en agosto. O sea, lo que hay que hacer para los pueblos es para el invierno, hacerle una carretera. Que el wifi no se te cuelgue, no digo ya el wifi, el teléfono que se te conecte, que no digas, pero si no tengo teléfono. Sí, el acceso a la tecnología, la fibra óptica. Porque hoy en día, si no tienes tecnología, estás muerto. Pero si nosotros por una cosa que tuvimos que hacer en ayuntamiento de la cofradía, me tuve que sacar yo la firma digital, que ¿a poco me vuelvo loco? O sea, dices, a ver, que antes yo iba al registro de ayuntamiento, Manolo, déjame una hoja. Le escribía así, firmaba y la metía. Y ahora voy y me dicen, no, que lo tienes que hacer con la firma digital. ¿Qué dices? La firma digital. Pues dile a un señor que esté en el pueblo, que pide no sé qué. Bueno, igual el señor del pueblo sabe mejor la firma digital que tú. Seguro, seguro, seguro que mejor que yo, porque a mí me volvió un loco. Entre la fábrica, la moneda y timbre. Y luego viene la otra, después de que me vuelven loco, viene la fábrica de la monta y me dice, 18 euros. Pero si el trabajo lo he hecho yo. Bueno, yo con la ayuda de mi amigo Fede, que lo tengo de secretario, 18 euros. Digo, pero si hemos hecho el trabajo, ¿será que nos van a pagar? No, no. Y encima solo vale para dos años. O sea, dentro de dos años, otro 18 euros. Madre mía. Bueno, pero dentro de dos años lo haces estupendamente porque ya te lo has aprendido. No sé, yo no sé, pero esto es de risa. Esto de la tecnología, sobre todo a nivel burocrático, es de risa, de verdad. Pero bueno, que estamos ahí. Los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos, sí, sí. ¿Cómo se llama esto? La administración electrónica, se llama. Sí, sí, sí. Pero que no hay que olvidar los pueblos, que es una oportunidad maravillosa para ver otra cara de La Rioja, que mucha gente de Logroño igual desconoce. Que se pasen por la Galería Aguado para ver esta maravillosa exposición. Y desde luego animamos a todos los que tengan algo que ver con el tema de ayudar a que no se pierdan esos pueblos, a que la gente pueda sentarse en la zona rural y disfrutar de la calidad de vida que tienen los pueblos, que son muchos. Sí, ojalá podríamos volvernos todos allá, pero con cierta... Es que ya nos hemos acostumbrado mal. Yo les digo muchas veces a chavales, pues como tú, Chavales, gracias, Taquio. Es que sí, sí, porque los que habéis nacido con agua caliente y calefacción central, claro, yo es que la primera agua caliente que vi fue un calderín que compró mi padre de 3 litros, que si se enjabonaba él con el calderín para ducharse, ya miraba, no me quedaba, al revés. Entonces, claro, pues es que nos hemos acostumbrado mal. Nos hemos acostumbrado mal, pero bueno, yo creo que es todo compatible, pero yo creo que la vida en los pueblos tiene que mantenerse y que hay una oportunidad. Los agricultores están ahora también luchando por sus derechos y para que sus explotaciones y su trabajo se mantenga en la vida de los pueblos. Así que yo creo que entre todos vamos a conseguir mejorar las cosas. Además, si no, no vamos a caber todos en las capitales. Exactamente, luego no cabemos todos. Oye, Taquio, muchas gracias por venirte y por enseñarnos esta estupenda exposición que podemos ver en la Galería Aguado. A vosotros. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad, pero no se vayan muy lejos, porque enseguida regresamos y hablamos de magia aquí, porque les vamos a ofrecer un plan para disfrutar de la magia mañana viernes en Logroño. No se lo pierdan hasta ahora. Seguimos. Estamos en La Rioja y Cía de esta noche y vamos a hablar ahora de magia porque mañana viernes a las 8 de la tarde en la sala Gonzalo de Berceo va a tener lugar una gala muy especial de magia, beneficio de Proyecto Hombre, al que ustedes pueden acercarse para colaborar con Proyecto Hombre y para disfrutar de unos magos extraordinarios que hoy vamos a ver en La Rioja y Cía. El primero de ellos es Magomino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que viene acompañado de David García, director de Proyecto Hombre en La Rioja. David, bienvenido también. Gracias, Vic. Bueno, una gala de magia para toda la familia, David, y para colaborar con Proyecto Hombre, que me imagino que como todos necesitaréis ayuda también de la solidaridad de los riojanos. Sí, la verdad que sí, que bueno, pues Proyecto Hombre lleva 30 años ya ayudando a gente, nuestra financiación pues es limitada y necesitamos de la solidaridad, en este caso de la gente de La Rioja, pero también tengo que decir que de la solidaridad brutal de los magos, de Magomino y de Más que Magia, que realmente pues sé que viven de esto, que me acabo de enterar y que realmente eso le da para mí muchísimo más valor a que pongan ese grano de arena en ayudar a las personas que por un motivo u otro se han visto atrapados en este problema, que son el consumo de sustancias y en muchos casos el desarrollar una adicción. Que es fundamental, la ayuda que prestáis, porque no solo ya la parte humana, del trato humano, sino también el apoyo con especialistas, que les ayuden a salir de esa vorágine de adicción y poder empezar una vida. Sí, la verdad que intentamos dar el mejor servicio, el servicio profesional, para eso el equipo está preparado, ofrecemos formación al equipo permanente y de alguna manera las personas que trabajan con nosotros, y la verdad que puedo decir que muchas veces en el mundo social son personas con una tremenda humanidad y yo creo que esa conjunción de humanidad, de cercanía, de empatía, sumada a una profesionalidad, es lo que hace que podamos ayudar de esa manera a tantas personas que tienen problemas de adicciones y a sus familias, a todas las familias que sufren en sus carnes ese problema de que un familiar, un hijo, un hermano, un esposo, en un momento dado se vea con estos problemas. ¿Qué servicios prestáis? Y para los que necesitáis, como todo dinero, una parte viene de las instituciones, pero también hay que pegar un empujoncito entre todos los riojanos y mañana viernes lo pueden hacer. Pues eso, cuando hablamos de los servicios de Proyecto Hombre, la verdad que el abanico cada día es mayor, intentamos individualizar mucho, mucha gente piensa en Proyecto Hombre como la entidad que da un servicio a las personas con un problema de heroína de los años 70, totalmente desestructurada, y la realidad es que el perfil de las personas que vienen hoy a nuestros programas es un perfil totalmente normalizado, puede ser nuestro vecino, nuestro familiar, y son personas que no tienen otra distinción. Podríamos hablar de personas normales, aunque es una palabra que no me gusta utilizar. Y hay dos programas básicos, que serían programas ambulatorios, para las personas que han desarrollado un problema de abuso de sustancias, incluso de una dependencia, pero todavía siguen trabajando. Ellos mantienen su trabajo, mantienen sus relaciones familiares, sociales, amigos, y acuden a la consulta con nosotros una o dos veces a la semana, bien individual, bien en grupo, problemas de alcohol, problemas de ludopatía, que intentamos trabajar de forma específica con ellos, mujeres, mujeres de mediana edad, con problemas de alcohol, es decir, el abanico es amplio, pero son personas que continúan con su vida normal, y hay otras personas que igual por su forma de ser, su propia personalidad, o por el problema que tienen, necesitan separarse un poquito más de esa situación, de esa realidad laboral o familiar, y entrar en un centro residencial. Ahí están algunos de lunes a viernes, y otros están toda la semana, ahí se hace un trabajo muy profundo, desde, partiendo de, empezamos a trabajar de hábitos saludables, de normas, de conducta, y acabamos hablando de valores, de sentido de la vida, es decir, que es un proceso, pues la verdad que integral y profundo el que se realiza con las personas. Ahora hay un programa, digamos, que quiero comentar, que es un proyecto que hemos empezado, hemos visitado a los que trabajan con los sin techo, al Verde Municipal, proyecto Alaska Cocina Económica, y la idea, y gracias al piso también, que tenemos financiado, podemos atender a personas sin techo, hemos tenido la experiencia de tres personas sin techo, que han hecho el programa con nosotros, han salido adelante, ahora ya dos de ellos están trabajando, y eso nos ha animado a impulsar también este proyecto con las personas que no tienen ningún tipo de recurso, por supuesto económico, pero a veces no tienen ningún tipo de recurso tampoco familiar y social, que están solos, y aquí es donde realmente entra esta gala de magia, de magomino, más que magia, es decir, es dar un apoyo y un soporte a los que no tienen nada también, por una parte es el perfil mayoritario, que sí que tienen muchos recursos, pero estas personas también merecen una oportunidad igual de digna, igual de profesional que los demás, y es ahí donde quisiera pedir la solidaridad de la gente. Bueno, seguro que sí, que mucha gente se puede acercar hasta la sala Gonzalo de Berceo, mañana viernes a las 8 de la tarde, para disfrutar de la gala magia, para ver, como decía David, a Magomino, a Más que Magia, Magomino está con nosotros hoy, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de magia haces tú? Pues mira, yo hago magia general, muy enfocada a público familiar y mucho a niños, hago mucha magia infantil, para los más pequeñines. O sea, que mañana vamos a ver una muestra de eso. Sí, mañana vamos a ver una muestra de magia general, sí, sí, magia, cualquier niño que vaya, yo suelo sacar mucha gente a colaborar conmigo, suelo sacar niños, algún adulto, que también le gusta sentirse como niño, y me gusta trabajar con ellos, que colaboren conmigo y participen, y sean miembros o parte del show. ¿Cuánto tiempo llevas tú con la magia? Pues llevo, ahora mismo creo que hago 15 años, dedicado a la magia profesionalmente, o 100%, vamos. Te doy una baraja, mago y baraja, yo para mí es como irresistible. Sí, 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 siempre llevamos una, aunque las cartas no tengo que decir, que no es mi principal habilidad mágica, no es una magia muy enfocada a niños, que yo lo que hago más, pero bueno, se puede hacer alguna cosilla con las cartas. Venga. Vamos a hacer una carta, una magia, pero esta vez con algo muy sencillo, que son cuatro cartas solo. Vamos a comprobar, David, cuatro cartitas. Muy bien. Los ases, ¿no? Sí, cuatro ases de la baraja, ¿vale? Los ases son, bueno, los palos de la baraja francesa son picas, trébol, diamantes y corazones. Negras y rojas las cartas, ¿vale? Dos negras y dos rojas, ¿vale? Nosotros, los magos, adivinamos las cartas muchas veces por el peso de la carta. Ah, pesan distinto. Sí, sí, cada carta tiene un peso totalmente diferente. Por ejemplo, mira, el al de trébol. El al de trébol, se ve así. ¿Tienes que girar? Ahí, sí. El al de trébol es una carta que tiene un peso, mira, pon la mano, si lo notas, ves que pesa, tiene un pesillo, ¿vale? Pesillo. Un pesillo, y por ejemplo, el al de diamantes, que es una rojo, tiene otro peso totalmente diferente, ¿vale? El al de diamantes y el al de trébol. Si yo hago así ahora un chasquido, el al de diamantes pasará abajo y el al de trébol pasará arriba, ¿vale? Vierte en su peso, mira. Hacemos así, ¿has notado cómo el de diamantes pasa abajo? No. No, pues lo hacemos más fuerte, mira. A ver. Vas, ¿ves? ¿Notas el de diamantes pasa abajo, el de trébol sube arriba? No, pues lo has tenido que notar porque, mira, vienen aquí el de diamantes y el de trébol se queda en la parte de arriba. No lo puedo creer. Cabe la verdad. Madre mía. Oye, es alucinante, ¿no? Increíble. Bueno, sí, sí, hay que hacer un poco de todo. Sí, pero el peso creo que no es. El peso no era, ¿no? Se han cambiado los pesos. Muy bien, joder. Oye, pues mira, ya sabemos un truco de los magos, las cartas pesan diferente. Bueno, te vamos a ver mañana en la sala Gonzalo de Berceo a las 8, con esa magia y esas ilusiones para toda la familia, ¿no? Eso es, eso es. Mañana estaremos por allí haciendo magia, colaborando con Proyecto Hombre y acompañado de Cid y Alcalá, más que magia, aportando nuestro granito de arena, haciendo magia para todos los públicos. Pues no se lo pierdan. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, David? En Santos Ochoa, ya hoy, y en Proyecto Hombre. Pero vamos, que yo creo que habrá algunas también en taquilla para que mañana el que vaya con retraso pueda... Que se acerquen hasta ahí para disfrutar un lugar estupendo, para pasar un viernes por la tarde toda la familia a disfrutar de la magia y colaborar con Proyecto Hombre. Pues gracias a los dos por haber venido esta noche a La Rioja y Cía. Muchas gracias. Y nosotros vamos a recordar al actor Kirk Douglas, que ha fallecido a los 103 años, parecía que no se iba a morir nunca, ¿verdad? Que es una leyenda de Hollywood. Recordamos su trayectoria y a la vuelta, más que magia. Bueno, seguimos aquí en La Rioja y Cía, no se va a pierdar. El mundo del cine ha perdido a uno de sus grandes. Kirk Douglas ha fallecido a los 103 años en su domicilio de Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Una triste pérdida que ha sido confirmada por los hijos del veterano intérprete. Kirk Douglas ha protagonizado casi un centenar de películas, entre las que destacan grandes clásicos como Espartaco, Sendero de Gloria, Cautivos del Mar o El Gran Carnaval. A lo largo de estos años, Douglas ha interpretado a un sinfín de personajes legendarios, como Espartaco, el coronel Dax o al mítico artista Van Gogh. Estuvo nominado hasta en tres ocasiones al premio Oscar a Mejor Actor, pero no fue hasta 1996 cuando se subió al escenario para recoger la estatuilla en reconocimiento a toda una prolífica carrera con más de 90 películas. Su hijo más mediático, Michael Douglas, ha querido compartir una serie de fotografías subrayando que su padre vivió una buena vida y deja un legado en el cine que perdurará para las generaciones venideras. Bueno, y seguimos hablando de magia en la Rioja y Cía. Está con otros ya Mago Alcalá y Mago Cid, de Más que Magia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Vitor. ¿Qué tal estamos? Bueno, qué ganas tenía de teneros aquí otra vez. Aquí estamos, aquí estamos. Hablar de magia. No te podemos olvidar. Eso es bueno. Te queremos, ¿eh? Yo también a vosotros. Yo también a vosotros y por eso voy a ir a veros. Yo también a precio mucho, pero eso que no te podemos olvidar es un poquito... Por lo mío es más que a precio. Es decir, igual que más que magia. Más que magia. Bueno, yo también a precio mucho. Voy a ir a veros mañana viernes en la sala Gonzalo de Berceo a las 8 de la tarde con esa gala de magia Beneficio del Proyecto Hombre que acabamos de hablar con ellos, que nos han contado todos los proyectos que hacen gracias a la solidaridad de los riojanos y a la ayuda de vosotros. Mago Mino que ha estado con otros y ahora más que magia con Mago Cid y Mago Alcalá. ¿Qué tal os va? Pues muy bien, la verdad que muy bien. La verdad que fantástico. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Qué magia vais a hacer mañana viernes? Pues va a ser una magia familiar porque lo que queremos es que todo el mundo disfrute desde el más chico hasta el más grande. Para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mayor que vuelva a ser niño, te saques espíritu y el niño sigue siendo niño. Es lo que vamos a intentar. Pero vamos a intentarlo con una manera diferente, una manera especial y con un proyecto nuevo, más que un proyecto con una actuación nueva que estamos preparando. Se llama Sensaciones porque lo que creas son sensaciones. Es un número, un show que llama mucho a la empatía, que sí, sí. Pero la empatía no a la empatía de que tú ves a alguien y sientes lo que... No, es una empatía como si diríamos un poco sin verla, que la sientes, o sea, que estás viviendo como una realidad que no es la tuya, que es del otro, pero que... La verdad, la verdad, es que la realidad es que es algo tan extraño, tan raro, que van a disfrutar mucho. Sí, es algo diferente. Nada, es que hay que verlo. Sí, no explicar es imposible, hay que verlo. Sí, no, como hemos visto, explicar es menos eso, o sea, no. Sí, o sea, no lo sé ni explicar. El tema es que vamos a hacer un mentalismo, pero un mentalismo diferente. Un mentalismo, le hemos dado una vueltita al mentalismo y lo que queremos sobre todo es que la gente que está abajo no solamente vea, sino participe y sienta parte de lo que está ocurriendo en el escenario. Además, es un mentalismo que lleva mucho mensaje, lleva mucho mensaje. Por ejemplo, uno de los mensajes que lleva es que, eso, la empatía, que es una palabra muy bonita que a ti le encanta y por eso hemos hecho esto, porque empatía, podemos hacer algo con empatía y hemos tirado, tira, sensaciones, somos así. Oye, pues esto. Los magos somos así, Víctor. Oye, los magos hacéis magia y yo quiero que hagáis algo. ¿Te hacemos una pequeña muestra? Venga. Venga, la magia muchas veces estamos acostumbrados a relacionarla con elementos muy concretos Lo que vamos a hacer con elementos cercanos. Mira, por ejemplo, con una goma, con una goma elástica y necesito, y yo no tengo, pero yo necesito un anillo. No tengo aquí un anillo. Ay, sí, espera. No me llevo un cariño, pero tengo aquí uno. No pierdas, ¿eh? Que es bueno, ¿eh? Es bueno. Que es bueno, que es bueno, ¿eh? A ver. Ya no es por el valor sentimental, sino porque es bueno. Hombre, claro. Mucha gente me dice, le tengo cariño. Cariño no lo tienes. No sé si te tengo. No, hombre, que se nota. A ver, es que tengo aquí todo colgado, ¿sabes? Ahí está. Tenemos aquí el anillo. Pues sí que es bueno, ¿eh? Sí, sí. Y además me gusta, ¿eh? Es bueno, ¿seguro? Sí, sí, es bueno. Lo he muerto, ¿eh? Bueno. Y que lleva escrito, ¿eh? No, no, eso es privado. No, no, eso es privado. Eso es privado. Eso no lo vendo, si no me pagan la exclusiva. Joder, sí que le gusta. Hay que hacerse de valera, hay que hacerse de valera. Lo puedes hacer muy bien. Pues mira, tenemos este anillo, que este anillo es el tuyo, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar esta goma. Esta goma es una goma normal. Pues no es normal, ¿por qué? ¿No es normal? No, porque lo voy a romper. Yo sí, ya no es un... Ya es una goma. Es un elástico diferente. Es un elástico diferente, ¿vale? Pero con un elástico y un anillo se puede hacer magia. ¿Y cómo se puede hacer magia? Fíjate, tenemos una goma, ¿no? Si ya la pongo en vertical, el anillo se quede para abajo. Nunca es capaz de subir. Pero fíjate, si pensamos en la magia... Hay que estar moviendo. Todo... La verdad que la capacidad de este chaval me asombra, ¿eh? Todo es posible. Es increíble. Simplemente... Con la ilusión... Y las sensaciones. Como el espectáculo de este viernes en la sala de Gonzalo Berceo para Proyecto Hombre. A las 8 de la tarde. Eso igual lo haces todo con la mente, ¿no? Potencia mental, ¿no? Es increíble. Loco me dejó. No, no, me has dejado. No, no, me has dejado. ¿El anillo? Sí, sí. Increíble. Porque la magia, tío, la magia es para todas las edades, la magia es para todo el mundo y la magia está en todo. Es así. Es lo bonito de la magia. No, no, que me dejas sin palabras siempre. Que vienes, ya vas a seguir. A ver, Alcalá. Que voy a hacer yo otro. Voy a hacer otro y otro que he traído aquí una baraja. Pero antes, Víctor, me gustaría recordar, si no te importa, dónde se pueden comprar las entradas. Es verdad. Porque es que la gente, ya sabes que hay que recordar las cosas porque si no, a mí me pasa, yo me despisto. Entonces, que las entradas para la gala de mañana a las 8 de la tarde en favor, en beneficio de Proyecto Hombre, toda la taquilla íntegra va a ser para ellos, para que sigan con esos proyectos tan bonitos y tan, de verdad, que socialmente valen lo infinito, que pueden comprarlas en Santos Ochoa, tanto el de La Gran Vía como el de, ¿cómo se llama? Las Petonales. ¿Calvos Otelo? Calvos Otelo. En cualquiera de las dos. E incluso, en la propia sede, aquí, en la calle Prior número 6, de la sede de Proyecto Hombre, también las pueden adquirir. ¿Y en el teatro para los rezagados? Sí, y el que venga un poco tarde, que no se va a quedar sin entrada. Bueno, esperemos. Pues yo espero que se quede sin entrada porque significa que la habremos llenado. Bueno, pero también la gente, bueno, ¿podemos sentar uno encima de otro? Pues oye, todo el aforo. Bueno, el aforo completo, yo creo que eso no... No puede ser magia y hacer más butacas. Mira, Víctor, que vamos con la magia. Sí, porque tenía... Ya, ya hemos recordado esto aquí, de verdad, que llevo ya un día... Mira, esta es española, hay que reivindicarlo nuestro. Y que sí. Entonces, si quieres, puedes mezclarla, no va a valer para nada, pero si quieres la puedes mezclar, realmente no va a valer para nada. O sea, es para poner en evidencia que no sé mezclar, ¿no? Sí, hay. Y tú, tú... Esto es una pregunta indiscreta, si quieres contestar, si no, no. ¿Tú tienes pareja? Sí. Tienes ya. Tú sí, también. También. Y yo, y yo también. Entonces, vamos a demostrar, vamos a demostrar si no está aquí. Pero bueno, no siempre está abierta la mano. Bien, bien. Esto lo ha dicho para decir que él tiene pareja, ¿sabes? Sí, sí, porque yo tengo, yo tengo. Yo tengo, estoy en el nombre de... Tengo pareja y voy a preguntar. No, además es que este juego va enfocado, va enfocado. A ver si nos vamos, estamos riendo, ¿eh? Va enfocado, va enfocado al día de los enamorados, que como no vamos a estar aquí, o no lo sé... Pero este juego va más allá. Porque no solamente se tiene por qué quedar aquí, se puede hacer fuera. Se puede hacer fuera, exactamente. O sea, que todo el mundo que tenga una baraja en casa, la puede coger y puede participar en el juego que vamos a hacer, ¿eh? Nada más tiene que seguir las indicaciones que haga yo, que soy el mago, mago más gordito, que las haga, ¿de acuerdo? Víctor, coge cuatro cartas de las que quieras. A las cartas. A libre alberdrío, coge. Y los que están en casa también, que cojan cuatro cartas. Sí, si quieren. Sí, sí. Con cuatro patatas no sale. Yo también puedo participar. Coge, hombre, a ver, estamos aquí partidos. Venga, estas dos y estas dos, por ejemplo, venga. Venga, pues yo como no soy tan remilgoso, las cuatro de arriba. Venga, uno, dos, tres y cuatro. Vamos a quitar el resto, ¿de acuerdo, Víctor? Vale. ¿Y qué vamos a hacer con estas cuatro barajas que cada uno tenemos una cartel diferente? Vamos a mezclarlas. Para que cada una vaya así. Las mezclas, metes por el medio si quieres. Una abajo, esta la subes arriba. Una vez que las tenemos así, Víctor, vamos a cogerlas en esta posición. Los de casa igual, pueden seguirnos. Y las vamos a partir por la mitad, Víctor. Sí, 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 por la mitad. ¿En serio? ¿Te rompo la baraja? Sí, sí, sí. Que yo no soy mago, que luego no las puedo pegar. No te preocupes. Enteras. Y nos quedamos con los... Ahora tenemos dos opciones. Ah, digo, ahora he liado. No, no las sueltes. Y ahora tenemos dos opciones, Víctor. Las de la mano derecha las podemos poner encima de las de la izquierda o, indiferentemente, las de la izquierda las podemos poner debajo de las de la derecha. O sea, lo que más te guste. Bueno, mira, me da igual. Así. Venga, pues yo también, así. Yo también. Venga. Ahora vamos a coger las tres cartas de arriba, una, dos y tres, y las vamos a meter por el medio. Por donde quieras, por el medio. Las metemos por el medio. Por el medio. Y la carta de arriba, la que nos ha quedado arriba, nos la guardamos en el bolsillo. Ala, al bolsillo. Sin verla, ¿eh? No, yo no la he visto. Sin verla. Y ahora vamos a deshojar, como si deshojaríamos una margarita. La primera hoja. ¿Me quiere? Abajo. Me quiere. No me quiere. Ala, 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 ala. Estaba antiguo. Fuera, ¿no? Sí, fuera. La siguiente. Me quiere. ¿Tenéis mujer de limpieza? En casa lo van a... Yo valgo para todo. Luego me quedo aquí un ratito más esta noche y ya está. Hemos dicho me quiere y la hemos metido abajo, ¿no? Sí. Ahora, no me quiere. Venga, toma, toma, que te dé. Me quiere. Abajo. Hombre, si nos quiere hay que dejarla. Sí. Sí. No me quiere. No me quiere. Te cago con su madre. ¿Para qué? Me quiere. Abajo. Ay, qué bonito. No me quiere. Ala, hasta luego, maja. O majo, lo que sea. No hay que poner el género en esto. ¿Me quiere? Abajo. No me quiere. No me quiere. Venga, ahí. Ahí. No me vas a quedar muy lejos y luego tengo que pasar mucho. Me quiere. Abajo. No me quiere. Venga. Nos ha quedado una carta. En casa nos habrá quedado también una carta. A mí me ha quedado el 4 de bastos. El 5 de espadas. La J de espadas. La J de espadas. Ya veréis cómo nos sale porque nos hemos liado mucho. Vamos a mirar la de... A ver si nos quieren. O sea, tiene que conseguirlo. Oye, espero que me quieran, que yo estoy súper enamorado, ¿eh? A ver. Oye, pues a mí como no me quieren... Oye, mira, mira. A mí me adoran. Sí. Sí. A mí me adoran. Mira, 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 mira. A mí me quiere. A mí también, ¿eh? Y yo 4 de bastos también, que lo tengo aquí. Oye, esto es una terapia también, ¿eh? Porque te desahogas. Venga, no me quiere fuera. Y en casa les habrá salido la... Y como no le ha salido a alguien ya verás el cala, ¿eh? No, yo creo que les ha salido a todos. Pero sí, esto que vas a montar en la familia. Yo creo que les ha salido a todos. Que esto lo hemos hecho un poco por manchar. Que es que se ve el plato muy limpio. Sí, la verdad que lo hemos hecho. Juego, qué limpio. Y hemos dicho... Yo era de recuerdo que esto es un recuerdo vuestro. De paso para mí. El día de hoy nos ensuciaron el plató más que magia. Las podéis barnizar, oye, que era bonito. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, a ti. Mañana viernes a las 8 de la tarde en la Sala Gonzalo de Berceo. Más que magia. Como hago cada mago Cid, mago Mino, a favor de Proyecto Hombre, una gala que no se la pueden perder. Ya lo saben. Así que a colaborar y a disfrutar de la magia. Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana viernes, la noche de la pelota aquí, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. Hasta luego. Oye, qué guay. Adiós. 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 Adiós.